Viajamos hasta la línea de la Concepción, Cádiz, para conocer a un joven grupo, Aturné. Y lo del nombre de Aturné viene... Mucha gente nos pregunta, la verdad que tuvimos problemas a la hora de... ¿No vamos al baile? No vamos a hacer eso. Qué difícil, ¿no? Vamos a ponerlo. No teníamos nombre. El arte viene del surf. ¡Qué feo! Una vez fuimos sin nombre, tocaba un chiringuito muy feo y nos pusieron ese nombre. El nombre era el feo, ¿no? Y llegó el momento en el que Javi y Flauta estudiaban el nombre y nos dijo que había conseguido un par de bonitos Londres, que nos fuéramos para allá, que los bolos nos pagaban el viaje. Estaba una cosa malísima entonces. Y nos fuimos a Londres. ¡Arta más! ¡Arta más! ¡Arta más! Entonces fuimos a Londres a tocar con él en un sitio maravilloso que nos contrató. Y estando tocando en el segundo día, salimos del local donde se tocaba. Y de repente pasó un travesti vestido de la princesa Diana. ¿No es verdad? Muy alto. Muy alto. Y claro, estaba con la puerta. Fue con un filarro y dijo... Estábamos ya todos recogidos allí para montarnos ya. Sí, contentos. Estabamos contentos. Sí, contentos. Y tocamos las paros, pero todo el día nos fuimos. Y pasó y Javi le dijo un lazote en el ojo, le dijo... Muy maravilloso. Muy maravilloso, Diana. Muy maravilloso, Diana. Muy maravilloso, Diana. Y se volvió Diana. Y Diana era la que abajo y dijo... ¡Mira barricona que aparece que va a ir de turné! ¡Mira ya! Y ahí... ¡Cogí! 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 Entonces resumen, alguna travesti que es Londres, lo dio el nombre. La turné. Bueno, por las influencias que tiene este grupo, la verdad es que vienen de muchos frentes ayer. Mira, tengo dos artistas que trabajan con nosotros que vienen directamente de la música clásica. ¿No? Son Javi flauta, Javi con trabajo. Son estudiantes de conservatorio y digamos que son los que se han comido el marrón. Después tenemos influencias de otro tipo de música que es, a lo mejor, el flamenco. El flamenco, para el que no lo entienda, es todo. Aquí. Tú entras en este sitio... ¿Todo? Y se respira flamenco. El pelo es flamenco. Mira que hule. Una uña rota al flamenco. Y después nos encanta el rock. El pop. Mezclamos un poquito con el sumo pop. Nos gusta mucho el teatro. En su batería le encanta el R&B. Y otras cosas. Y el folclore. Y el folclore. Bueno, bueno. Obviamente. Ahí no entramos ya. Nosotros como fans incondicional los siete juntos del folclore español. Y todas sus copleras y tonalilleras. Entonces, la turné se puede definir como una mezcla de artes diferentes que confluyen en el mejor de ellos. ¡Olé! ¡Bien! ¡Bien! Pues, por ejemplo, yo no. Y mi amigo Juan tampoco. Alberto no. Mi amigo Juan tampoco. Sí, pero todo tiene un pasado serio. A ver, ¿tú si has tenido algo? Cuéntalo, cuéntalo. Yo estuve una vez en un grupo de Jazz Fusion en Málaga. Y el que, bueno, pero se disolvió por problemas personales de cada uno. Pero yo, vamos, una bocita muy corta, una pincelada. ¿De alguna? A mí no, ¿no? Yo no llevo otro grupo así. No está. No está. No está. No está. Bueno, esos son grupos. Nosotros venimos de los clásicos, entonces estamos hartos de estar en grupo. Grupo de cámaras. Sí. Grupo de otro tipo, pero sí. Y eso y yo que hemos salido en el maravilloso mundo del Cana Navarro de Catacán. ¿Y cómo fue la experiencia, chicos? Bien. Es muy trasturo. Es muy positiva. Es un aprendizaje, una escuela muy... Que toca de todos los palos y toca todas las clases de ritmo. Está un poco filipendiado el carnaval, pero la verdad que hay ingenio de eso. Así que está dulce. Me ha gustado el filipendiado. Me ha encantado. Me ha encantado. ¿A quién le importa lo que yo haga? Es decir, es eso. Hacemos de todo. Entonces nosotros empezamos siendo un grupito de versiones. Y hemos hecho versiones de eso, desde Alaska. Pasando por el Junto. Frank Sinatra. No sé por qué. Tu llegada al mundo fue así. Te costó salir. Camarón. 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 El tema principal. En Einstein. Me adapté al estilo que llevaban ellos. Porque ellos vienen de hace ya tres años, son. Tres, exactos, ¿no? Y eh YA. Y nos hemos incorporado ese año Jesús, Abbie y yo. Y hemos... Yo soy el que se loassa y intenté adaptarme al estilo que ellos trajeron. Porque La principal inspiración en la Tournes, con el centro de la10. Me alegra que me haga esta pregunta, Gorge, de verdad Pues mira Sinceramente Me parece Al principio cuando me hiciste esta pregunta No sabía cómo responderla Pero ahora que la he pensado Realmente me parece que sí Inspira, pero no es una inspiración Que te venga de forma Esporádica, fortuita O esotérica Es una inspiración en la que aquí se vive todo el día Pues yo comprendo que hay gente Un poquito más triste por el norte Y que esto de que tú vives aquí en Andalucía Pues quieras tú que no Vete a ti una cosa de por dentro Que no se puede contar ¿Aquí? ¿No? De noche si puede ser Porque aquí pegarse En la oralita Y hace una calor que no se puede estar Ya puedes poner tú Pero vamos Aquí tirado Hasta que peguemos pelotazos y compremos Una mansión Y tengamos nuestros estudios ¿Una mansión quiere usted? Yo sé Ojo de lluvia La afuera ¿A la afuera de qué? Que se me da mal Y aquí también tenemos otro problemita Que es la hora de llegar Que no la pasamos con el fondo Eso Todo menos uno Todo menos uno Uno llega ahora siempre Exacto Bueno sí Como muchos grupos tenemos flautas Entonces Por lo que yo En mi experiencia también Me voy fijando En los grupitos hechos Claro A ser flautista Me gusta mucho Entonces Sí Pues me inspiro En muchos grupos de pardo Juan Parrilla Que son grandes flautistas Y que han pegado una vuelta Al mundo También con Oscar de Manuel Este es muy grande Entonces Bueno Juan Yo intento hacer aquí Mi rollito Y aportar un rollo diferente Yo creo que Lo que siempre digo En estos casos Es que la flauta Aporta un poco de colorido Esa gente La hacen muy bien Quieren mucho arte Y entonces Yo cojo la La melodía E intento poner un poquito De colorines De colorear Con Serán Marley Del dos Las canciones Como Feri Rojo No, no Si no chaculo La calor del local Sí El Cuando Juan está malo No puede cantar Cuando Juan está malo Cada 14 días Con una bajita Él Sí Es que Vamos Fatal No se puede Estar Pues para tocar Todos al mismo Para cantar Todos al mismo Tiempo A la misma vez Eso es muy difícil ¿Qué te refiere usted? Los lunes Los miembros Los miembros Los otros Para cantar A la vez Al tiempo Del meeting El meeting ¿Por? Al tiempo A la vez Queremos chistar Queremos chistar Queremos chistar Y que estamos tocando Hemos tocado En la avena de la playa Realmente Estamos empezando Sí, eso es Una parte Que te contratan En sitios Además sitios De todo el mundo Hemos tocado En Londres Hemos tocado En Zaragoza En Galicia En Salamanca Hemos tocado muchos sitios En Alemania Sevilla Y hay muchos sitios Que tú crees Que vas a un sitio Bueno Con las características Adecuadas Que ya El rider Está mandado Que cree que está Todo cerrado Y llegas allí Y te encuentras A lo mejor Te encuentras En Sego Oficial Que no hay agua En Camerino En Camerino En Camerino De 40x50 Y bueno Y algo que tú No tienes No te pones un bifite Por ejemplo Y no hay Nordes ¿No? Por ejemplo Quitando eso Son tres tonterías Las que No han pasado El consejo De poder A la gente De verdad Que es que Si se lo pasan bien Y si Se sube al escenario Y te toman Todas penas Y si tú Te deas Este pedo Es risado Que me estoy Dejando Yo por la música Todo vale Entonces Tira para adelante Porque todo lo que Tenga por detrás Como no te guste Más de ti Me refiri Ni lo que te doy La esencia Después De bandajear Por playas Y por otros Lales Y lo último Que hemos hecho Ha sido Una maquetita Disco Barra Menos cómodos Que es De la orilla Mira aquí está La portada Se llama Picando billetes A cuatro Y nada Somos ocho temitas Que las ha hecho Pedro Música y letras Y También lo pueden encontrar En Spotify Estamos en Spotify Estamos en Google Play Estamos en YouTube También lo ven En iTunes Estamos también En Blogspy Estamos también En LexMix En Tinder En Tinder No estamos Y le gusta Tienen una página De Facebook Que todos Podéis seguirnos A través de Radio Paralela Estamos muy agradecidos A Radio Paralela Que soy un postro Y... Muchas gracias Margaray los mañanas Que nos quiso bailar El día de suoda Y se siente cohibido Porque lo divertido Parece que le joda Dame un mesero Abre un mesero Abre un mesero Abre un mesero Abre un mesero Música